Buenos días, en este vídeo revisaremos las noticias más importantes de los mercados de deuda durante el mes de diciembre 2023. La economía de EE.UU. continúa con datos económicos robustos a pesar del alto nivel de tasas de interés y se incrementa la probabilidad de evitar una recesión sin afectar al mercado laboral. Durante la última reunión de la Reserva Federal, el discurso dado es de un lenguaje menos restrictivo, estimando que el inicio del ciclo de relajación monetaria inicie previo a lo estimado. Como consecuencia, las estimaciones del mercado respecto al recorte de las tasas de referencia superan a las indicadas por los bancos centrales. En Europa, el Banco Central mantuvo sus tres principales tasas de referencia sin cambios. La inflación ha disminuido considerablemente los últimos meses. Sin embargo, los miembros consideran que los riesgos inflacionistas persisten en el corto plazo. Adicionalmente anunció que empezará a reducir su programa de compra de bonos en el segundo semestre de 2024. La Cámara de Representantes de Brasil votó a favor de la reforma tributaria propuesta por Lula da Silva. La actual administración considera que esta nueva propuesta de normas fiscales es crucial para apuntalar las finanzas públicas del país, lo que influyó para que la calificadora S&P incrementara la nota crediticia AW. La calificadora Moody's redujo la perspectiva de estable a negativa de la deuda soberana de China por el bajo crecimiento económico y un deteriorado sector inmobiliario. Las materias primas y el petróleo se vieron afectadas por la incertidumbre de la demanda global, principalmente por China y Europa ante la debilidad de su economía. Por su parte, los precios del petróleo también se vieron afectados por los recortes voluntarios y la creciente oferta de algunos miembros de la OPEP. En México, la tasa de interés también se mantuvo sin cambios. Banco de México señaló que permanecerá en estos niveles durante cierto tiempo, ya que existen riesgos de la inflación al alza. Por otro lado, evitó hacer referencia sobre el inicio del ciclo de recorte de tasas, aunque la expectativa es de iniciar durante el primer trimestre del año 2024. La inflación a noviembre se incrementó ligeramente a 4.32% vs 4.26%, haciendo una pausa en su tendencia bajista. El incremento en los precios de la electricidad y los alimentos fue lo que impulsó la inflación al alza. En este contexto, nuestro posicionamiento continúa a favor de la tasa nominal, dado los niveles atractivos alcanzados por las tasas y el cambio en el tono de los discursos de los bancos centrales. Muchas gracias por su atención.